mensajes de los ángeles para ti ángel del silencio más consejo de tu ángel y código de prosperidad universal para el día de hoy ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el ángel del silencio y te dice en el silencio es donde podrás encontrarme y no en el vocerío de tu mente soy la chispa de amor divina que vive en tu corazón en el silencio esperando siempre el momento oportuno para enviarte luz comprensión amor y fuerzas para solventar tus asuntos mi amor es incondicional hacia ti y no esperes a estar totalmente agobiado para pedir asistencia hoy la palabra clave es fuerzas porque vas a tener muchas fuerzas para continuar durante toda la semana con aquello que te has marcado no puedes dejarlo a medias ahora que ya por fin se resolvieron los problemas ahora toca solamente disfrutar tu actitud a veces es demostrar indiferencia cuando algo te hace daño y las personas que te rodean pueden pensar que no te afectan aunque lejos de ser así te afecta sobremanera debes tratar de expresar esas emociones y sentimientos que te producen las cosas porque es necesario saber dónde debe sanar y dónde debes mejorar tu conducta hoy una persona que te quiere mucho sacará lo mejor de ti te ayudará a encontrar con su sentido del humor lo mejor de cada situación y verás las cosas de manera más positiva déjate ayudar y verás que las cosas no son tan terribles como parecen a veces es mejor estar en paz que tener la razón no discutas por tonterías las personas pueden que no entiendan razones y aunque tú estés en lo correcto se empeñarán en contradecirte mantén la calma y boquita cerrada y ten la suficiente frialdad para no discutir y menos con tus jefes tu ángel te dice hoy el tener que reprimir lo que lleva dentro te puede afectar en tu estado físico habla con quien más confianza tengas y desahógate después te sentirás mucho mejor las enfermedades más comunes vienen por callar lo que puedas sentir es el momento de liberarte de todos esos pensamientos negativos recuerdos y situaciones que te atan que no te permiten avanzar y ser feliz rompe por fin con esas cadenas en la salud hoy presta atención a la zona pélvica y tobillos nos vemos en el camino solo ama código de prosperidad universal para el día de hoy mis ingresos aumentan cada día activado está activado está activado está abrazos de luz a tu alma hasta mañana